Jóvenes. Me encanta tu brocheta. A mí también. Lo de los búhos. Tú sabes que lo tenía perdido y lo encontré esta mañana. Voy a estar aquí el jueves, pero les quería comentar porque me preguntaste cómo fue la premiere. Y la verdad es que estuvo muy bien. Fue en el Caribbean Cinemas de Downtown Center. Ok. Y la verdad, bueno, estuvo el director, Roberto Ángel Salcedo, con sus hijas, que son las protagonistas tan bellas. Señorita, señorita, es súper grande. Y entonces Larimar Fialio Israeldo, Francisco Vázquez, que también tiene una participación especial dentro de la película, María Bollero. Y la verdad es que yo les comentaba, Bárbara Plaza, Paloma Almonte, Cristian Álvarez, Iván Jiménez, Carla Hatton, que hace un papel. Sí. De una vecina chismosa. Como siempre. No, pero óyeme, yo no, como que ayer, cuando vi el resultado, yo dije fuerte. Sí. El personaje, pero esto quedó muy bien. Yo le comentaba a Carmen que el producto final me sorprendió. Sí. Porque la verdad es que nosotros hicimos esa película. Pero si una película es Robertico, está durísimo. No, no te pasa. No, no lo digo por mí. Oye. No lo digo por, no, mire. Oye. No, lo digo. Lo que pasa es que la gente. Lo digo por lo que, te lo digo, ya yo he sido parte del cine dominicano. No, he tenido una sola participación en cine, pero la gente no sabe el esfuerzo que hacen los equipos para tener un resultado como ese. No, y tú sabes que siempre la gente comenta de las películas de Robertico. Y así la terminan viendo. Y que al final, no, y que siempre viven diciendo, pero comedia, comedia. Señores, ya el cine ha crecido tanto que aquí se está haciendo de todo. Sí. Es un gusto que una gente se quede haciendo comedia. Ay, sí. Ahora mismo se están haciendo más películas de autor, películas de drama y ese tipo de cosas que comedia. Es decir, que está muy bien. Nada, pues ya. Hay que ir a ver entonces su novio. ¿Qué tú vas a tratar? Para mamá. Un novio para mamá a partir del jueves 23 en todos los cines de la República Dominicana. Voy para allá a verte a ti. ¿A ti cuál es tu papel? Está fuerte. Dani, yo soy del mejor amigo, pero una cosa como rara. Ajá. Porque es el mejor amigo de Ana Larimar, la protagonista. Pero el mejor amigo de Olivia, María Bollero, que es la hermana de Ana. Ok. Pero el asistente de Raeldo, que es el novio. Ok. Es decir, que... Tú eres chismos, tiene como... No, 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 no. Tú eres el hijo y trago. Oye, al final, óyeme, cuando se descubre, porque yo nunca digo que yo la conozco a ella. Ok. Ni yo le digo a ella que yo lo conozco a él. Que lo conoces a él. Tiene primicias aquí, ¿eh? Y cuando ellos me ven, ay, Dios mío, ahí me quedo yo así. Ay, yo no sabía. Ay. Como uno siempre hace. Ah, sí, precisamente. ¿Qué es lo que tú dices? Mira, hay un hombre que encontró a su mujer en Nueva York. Ella se le dedica a fumar en Milán y él la daba como por desaparecida y se la topó en Nueva York. ¿Qué? Sí. ¿Y qué tiempo dura perdida? Qué loca y sin juicio. Te cuento ahorita. Está bien. Cuídate. Ya lo saben, a partir del jueves, Su novio para mamá, una película de Roberto Ángel Salcedo para toda la familia. Y qué bueno que nuestro querido Sanchis esté por ahí. También Francisco Vázquez, que es una persona que tanto queremos, ¿verdad? Y que ha sido parte fundamental y pieza clave de este programa. Carmen, ahora sí, buenos días. Te quiero, buen día. Porque mientras estábamos hablando con nuestro querido Sanchis, mire, yo le voy a decir algo. Al principio cuando a mí me dijeron, va a... A entrar Francisco. A entrar Francisco. Francisco, quédate para escuchar la percepción que se tenía de ti. Cuando yo dije, bueno, Francisco, tan chic, tan fino, este equipo tan versátil y como con tanta energía. Tan estriónico. Con tanta energía, ¿verdad? La mañana yo dije, se acoplará Sanchis a este equipo y te puedo ser honesta. Yo vengo y cuando llego aquí, la chispa que yo siento contigo es incluso a veces hasta más divertida y como más chulita que la de los mismos muchachos. Te lo juro por Dios. Ay, Anthony. Mira. Ay, muchas gracias. Miren. Te lo juro por Dios. Yo tengo esa parte divertida también, que poca gente la conoce y que ahora la... Ah, me encanta. Sí, me encanta. Ha sido un placer compartir con ustedes. No, no, siéntate. Siéntate ahí. Ha sido un placer, un verdadero placer. Mira qué pasa, lo que pasa es que nosotros a veces, aunque Sanchis es fino, chic y todo eso, él tiene un lado divertido. Súper chistoso, sí. Sí, ese lado quizás nosotros no lo... Exacto, ¿verdad? Sí. Y yo creo que nos pasa que nunca pensamos por esa misma personalidad que él va a saltar con las ocurrencias que dice. Yo creo que eso es un poquito lo que nos pasa. Exactamente, pero me encanta, de verdad. Ustedes también se sorprendieron con Sanchis, con su forma. El director. El director. Sí. Oye, Sanchis, tú, bueno, en la mano soy yo, eso no es una percepción, bien, nada más. Bueno, la casa de las sorpresas, como en casa. Ahora, todos estamos felices por esas adquisiciones, sobre todo, que en 15 días ya tienes aquí con nosotros, ¿cierto? Sí. Dos semanas, sí, dos semanas. Dos semanas, y mira, yo estaba en Santo Domingo el viernes y la gente me habló. ¡Eso! Está ahí, mi amor. Muy bien. Está top. Ya me voy a ir hasta para mi paz. Está top, nuestro querido Sanchis. Miren, así como lo comentaba Carmen, ahí al Sanchis. Cuéntame que quiero saber esa historia. Está fuerte, porque es como que Cris me diga a mí, nada, yo vengo ahora, voy a ir al supermercado, y que no vuelva más, y de repente en un par de meses, te voy a mencionar Colombia, porque es el único país que yo he viajado, dije que yo llegué a Bogotá y que con el primero que me topé se haga, dije que con Cris. ¿Tú te imaginas? Esa sería como una historia como medio estúpida, como tonta. ¿Tú te imaginas? Hablo de esta Miss Ucrania 2013. ¿Qué? ¿Una Miss? Porque es una Miss. Ay, pero una muñeca. Bellísima. Ella, pues, lo que le hizo lograr una vida de ensueño, obviamente, que muchos querrían, fue el Miss. Su carrera profesional se encontraba en alza y estaba felizmente casada con Gianluca Cervara, un empresario milanés multimillonario. Un día como otro cualquiera, la Miss salió a la calle a fumar. Pasaron los minutos, las horas, los días, y ella nunca volvió. Su marido preocupado puso una denuncia por desaparición y la buscó por todo el mundo. Ah, pero la que no volvió fue ella. Una, exacto. Seis meses después de que desapareciese sin dejar ninguna pista, apareció la primera en la red social de Instagram. Cervara pudo ver con sus propios ojos que su todavía mujer se encontraba viviendo en Nueva York junto a una nueva pareja. ¿Qué? Pero a que a todo esto, yo lo que pensé fue que el hombre, el que era novio de la Miss Ucrania, el que era esposo de ella, era el que se había desaparecido, no ella, mi amor. Ella se fue y... Pero fina. Ella es fuerte. Después de ver obviamente las imágenes con nuestro querido Cervara, ¿verdad? Se sintió traicionado y la denunció por violar el acuerdo prematrimonial que ellos tenían. A raíz de esto, la Miss fue entrevistada por un medio ucraniano donde confesó que se escapó del infierno. Parece que ya no le estaba yendo bien, amiga. Sí, pero yo digo, oye, me vamos a cuidar las formas. Él era tóxico. Yo hablo mucho de la responsabilidad afectiva porque dile que tú te vas a dejar una cartita. Oye, no aguanto. Bye, cuídate. No, en dominicano. No, yo te voy a decir algo. No, porque yo me puedo preocupar también. Yo puedo reconocer que estoy en una relación tóxica, pero yo no me voy a desaparecer así de la noche a la mañana, a menos que sea ya una cosa de vida o muerte, que esa persona me esté amenazando y yo diga, bueno, tengo que salir de aquí. Sí, pero así que yo me desaparecí, te encontré, te viste, veré. Tú te imaginas de que, no, como dice la gente, ¿qué año fue la perdida? ¿Qué año fue la perdida? La Miss República Dominicana 2017, Carmen Muñoz, después de haber contraído nupcias con Rubén, ¿cuál es tu apellido? Con Rubén Herrera y tener tres años de matrimonio. Sí, ella tiene un anillo en la mano. O sea, esta mujer está viendo ese programa, mira. Ella sabe. Ah, ella sabe, ok. Ella sabe, Rubén. No, ella sabe que esto... Ah, terminó con él. Hoy. No, miren. Zafa, zafa todo eso. Ustedes se imaginan que Carmen como Miss is todo, mi amor. Con Rubén y lo solté en banda. Ay, Dios. No, yo no soy así. Yo no soy así. No llego a tanto. ¿Por qué razón tú harías una acción como esa? Lo que te digo, si ya es una situación, por ejemplo, de que una persona me está amenazando de muerte o intentó físicamente agredirme y yo entiendo que ya eso no tiene solución, yo me iría a que me desaparezco. Esa sería la única condición. Pero que tú y yo no lo entendemos o que un día tú y yo peleamos o que ya yo no me siento bien contigo, no, mi amor. Pero así como yo tuve los ovarios para tener esa relación, también los tengo para irme. Sí, pero de que así... ¿Tú por qué te iría de una relación así? ¿Qué tendría que hacerte, DJ Cris? Pues... Yo creo que... O sea, la forma, como tú dices, no es la forma en la que yo me iría. Exacto. Realmente, tampoco. Lo primero que yo le hago saber, porque yo soy muy comunicativa. Yo también. Yo cuando yo como que estoy harta de algo, como que me cansé, como que yo tengo que gritártelo, si no, no me voy a sentir bien. Mira, no es por nada, pero estoy cansada de ti. No, así... Me tienes harta, o te vas o me voy. ¿Cuál tú prefieres? Ay, pero lo voy que... Normal. Ay... Porque tampoco no me voy a poner loco. O te vas tú o me voy yo, porque adivina qué. Los trates que están ahí los compramos entre los dos. ¿Tú sabes lo que dice Cris siempre? Ay, qué. Dije que el día que... Si nosotros nos dejamos de que hay que vender todo, y partínoslo mitad a mitad, dije, ¿por qué se lo compramos entre los dos? Que no es de que los trates de la mujer, como dicen los tígros. Ah... Como dice la vieja de antes. No, los trates son de la mujer. Eso es mentira. No, eso, al para el niño. Ah, sí, como yo tengo hijos, ya él tiene que dejarme tú. Esa muchacha no es fácil. Claro, tiene que dejarme... Esa muchacha no es fácil. Tiene que dejarme cómoda. Lo siento, DJ, pero los trates son míos, ¿eh? Cualquier cosa. Mientras tanto, vámonos de la segunda información. Y les hablo de este señor que hackeó su lavadora ante la negativa de la empresa entregaron información para él poder repararla, coño de la gente. No, 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 no. Es fuerte. Él hackeó la lavadora. Toda esta riña comenzó con la avería de su lavadora, de la que había fallado su fuente de alimentación por un problema de bichos. Les cuento, esto provocaba que le llegasen de 20 UVs, ¿verdad? El microcontrolador, por lo que estaba aparentemente muerto. Al ver que la lavadora no funcionaba, el hombre se puso en contacto con el fabricante del electrodoméstico. El arreglo era sencillo, solo se necesitaba sustituir el microcontrolador, grabarle el firmware y usarlo para sustituir el original. Tras la solicitud, la empresa se negó, por lo que volvió a ponerse en contacto con ellos para alegar que están obligados por la normativa europea. Nuevamente me contestaron que no, por lo que el hombre no perdió tiempo y la hackeó. Yo creo que la gente, lo dije ayer, es muy creativa. No sé de dónde sacan este tipo de imaginación, porque tú te imaginas yo hackeando una lavadora. La mía de esa almatrote, de esa grande. La tuya no se pudiera hackear. La mía no de esa de que inteligente. Es que es muy moderna. La mía es bruta. La mía es bruta. La mía no es una lavadora inteligente. No, pero de verdad, o sea, yo no sé, yo creo como que nosotros ya estamos llegando, cuando suceden situaciones, como que perdemos el enfoque de ver cuáles son esas primeras posibilidades, esos primeros intentos, como que nos vamos al caso más drástico. Ya bueno, mira, si tú no me haces eso, yo te quito el agua y la luz. Pero mi amor, conversa primero. Pero tú viste que, pero o sea, el caso de... Hackear un ching, no lo roba. Pero en el caso del trato de que ellos le resolvieran. Pero es que no, es que para mí es demasiado. Habría que ver cuál es el parámetro, cuál fue el tiempo. O sea, porque yo te hablé un día y tú no me resolviste y ya te voy a hackear. Pero que desde el principio yo dijeron que no. Esto sé cómo lo hago, mi amor. Mi lavadora, la que yo pagué con mi dinero, que me costó mi esfuerzo. Y si yo te llamo a ti para que tú me la arregles, tú me dices que no. ¿Qué es lo que me toca? Hackeártela. Ay, Dios santo. Claro. Para más contenido nutritivo, síganos. No, no, porque es que al final, o sea, todo es relativo. Nadie está diciendo, por ejemplo, que uno tiene que hacer lo mal hecho o irse inmediatamente a cosas extremos. Es que yo siento que en el momento de la vida donde nosotros estamos ya, como que justificamos todos los mal hechos. Y no lo digo por el comentario que tú estás haciendo, porque de verdad, o sea, si yo lo compré con mi dinero y yo necesito que me resuelvan y yo tengo la manera de resolverlo, lo voy a hacer. Pero sí creo que se han perdido mucho las formas de tú intentar hablar con una persona, de quizás a la primera tú no llegara a un acuerdo, pero insistir un poquito, entonces nos vamos a la tajente, allá arriba, en excelencia, dándolo todo. Y a veces yo creo que nosotros pudiéramos dejar a un lado ese sentimiento de supremacía y... Tú eres muy dócil. Sentarnos, ah, yo sí. Tú eres muy dócil. Qué cosa. En la vida, en la vida... No, cuando yo tengo un problema voy a llamar a la loba. Ey, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hackeala. Yo no sé... ¿Qué es lo que tengo que hacer? Hackeala. Mi inteligencia no llega hasta hackear, puedo buscar quien la hackee, eso sí. Ah, no, siempre es necesario. Sí, sí, porque a veces nosotros, por ejemplo, nosotros mismos quizás nuestra capacidad o no queremos hacerlo... Tú le das un par de pesos a un hacker de eso y le mandas a hackear, ¿verdad, Rubén? Porque esto tampoco te va... Ahora, cuando me pregunten, ¿cómo te...? No, no sé. ¿Fue Rubén que lo hackeó? No, mi amor, yo le digo a ella, no sé, tú no sabes que esa lavadora, como estaba malísima, le dio una desprogramación, yo no sé, mire, empecé a punchar, ahí fue... ¡Ay! Y se arregló. ¡Viva Dios! ¡Viva Dios! Vamos a una pausa, chicos, está bien. Sí. Venimos ahora, esto es como en Casa Plus. Siempre es bueno que usted reclame lo suyo. ¡Ay! ¿Tú reclama? Sí. ¿Tú peleas por las cosas tuyas? Sí. Yo no suelo pelear, yo no soy de pelear, pero sí de reclamar. A mí no me gustan las injusticias y cuando veo que comete... Y mira, que cuando la injusticia es con otra persona, a mí me duele más. A mí no me gusta ver que, por ejemplo, a ti te hagan algo que no es correcto. Eso a mí me hierve la sangre. Sí. De verdad te lo digo. Es difícil cuando uno tiene que ver, quizás... Como la impotencia de tú no poder resolver una situación que tú sabes que está mal y la otra gente no tiene la consideración, para mí eso es muy difícil. Lo que pasa es que los demás quizás no saben el esfuerzo que le puede costar al otro. Tener lo que tiene, estar en el ambiente que está, ¿verdad? O quizás obtener cosas que para el otro quizás no valen nada, pero... Para ti sí. Para uno sí. Claro. Y yo siempre he dicho, todo usted lo puede hacer en base a medidas. Si tú vas a reclamar algo que te pertenece o que tú entiendes que te lo ganaste, hay formas incluso para poder hacerlo. Es lo que te digo. Y si usted lo hace de algún modo, el otro no debe sentirse mal. No. Porque se supone que si en conciencia suya cae, se supone que usted sabe que si usted está fallando, el otro va a reclamar. Oye, es que donde hay más de dos personas, más de dos personas, la responsabilidad de todo lo que sucede es de dos personas o más. No es unilateral. O sea, donde están involucradas varias personas, todo el mundo tiene algo que ver con alguna situación que pase en ese entorno. Porque por eso siempre vamos a escuchar las dos campanas. Porque a veces tú escuchas una y tú emites un comentario, emites un juicio, pero al final, cuando tú escuchas el otro lado también, hay que ver cómo... Nos ha pasado. Cómo pasan las cosas. Hashtag sí somos. Sí, 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 sí. Mira, tú sabes que cuando yo estaba en la escuela, mi mamá siempre me decía, negro, de que si tú te aprendes a la clase, ¿cómo te aprendes las canciones? Ay, a mí también. ¿Por qué todas las madres dicen eso? Pero yo hasta los anuncios, mi amor, decía. Sí, los jingles y eso, de todas esas canciones. Sí. Pues en este caso, esta maestra le pide a Shakira, oigan, oigan, le pide a Shakira, a Shakira, a Shakira, a Shakira, que saque una canción para enseñar a multiplicar a sus alumnos. Cómo las cosas. Obvio, porque si las mujeres ya no lloran, las mujeres facturadas. Yo me imagino que tú sacaras ahí en el colegio, pero entonces no se saben cuánto es. Dos por dos son cuatro. Ocho por seis. Hay que preguntarle a la... Sí, porque es que es relativo. Oye, te cuento. La colaboración de Shakira, con esta canción, ¿verdad?, sigue arrasando en todo el mundo y conquistando nosotros a los adultos, sino también a los más pequeños de la casa. Tal ha sido la popularidad del tema entre las generaciones más jóvenes que una maestra mandó una peculiar solicitud a la colombiana en un intento para que sus alumnos se aprendan las tablas de multiplicar. La petición de la docente no tardó en darle la vuelta al internet y varios usuarios señalaron que es un fenómeno mundial que ha alcanzado a los más pequeños. En las imágenes se observa a un grupo de alumnos de primaria cantar a todo pulmón el tema musical e incluso algunos de ellos se encuentran de pie bailando y emocionados repitiendo algunos gestos que la famosa hace en el clip oficial. Ahora, mira, yo te voy a decir una cosa. Y esto tú lo sabes mejor que yo porque tú tienes un... Bueno, tu bebé todavía es pequeño, pero yo que tengo sobrinos que ya son más grandecitos, la cantidad de reproducciones que tiene la canción Baby Shark, la vaca Lola, son de otro nivel. Shakira saca una canción y por ser Shakira para niños, dirigido a ese público, que para mí el público es uno de los consumidores más grandes de todas las industrias y Shakira, mi amor, se vuelve a coronar porque ella está coronada, se mantiene ahí su coronita intacta de la verdadera reina. Porque mira, me parece un poquito quizás jocosa la manera en que ella lo dice porque tú no te imaginarías a Shakira cantando una canción de niños o enseñar ese método para multiplicar o cualquier otro relativo a la educación. Pero si tú te pones a analizar o tú dices, óyeme, Shakira haría un dinerito ahí. De verdad, te lo digo de verdad, porque Baby Shark es una de las canciones que más visitas tiene en YouTube, una de las canciones infantiles que más ha facturado. Entonces imagínate a la chaca ahí, dos por dos, dos por dos son cuatro, con bizarras. Pero mira, te lo digo, o sea, a mí, mi bebé es muy pequeño aún, pero por ejemplo, mis sobrinos, Josiane y Josué, uno de diez y otro de siete, casi ocho respectivamente, son los fanáticos número uno de Karol G. ¿En serio? Ellos son niños y tú tienes que ver, ¿sí? Bueno, Karol G ahora en Viñas del Mar, que tenía una presentación. Enfermo con Karol G. Tuvo, o sea, hubo una niña que ya subió al escenario. Y le dio su gaviota de oro. Sí, le dio su gaviota de oro. Bueno, difícil, porque yo no sé cómo después se hicieron, porque yo digo, tienen que búscame una, porque yo esa no la voy a quitar. Pero, verdad, en este caso, a lo que nos referimos Carmen y yo, es que los niños son una esponja. Y es tan fácil a nivel musical tú poder introducirle cosas. De hecho, cuando los niños están bien pequeños, se recomiendan que a nivel de música, de canciones, usted le pueda enseñar. No, pero no vamos a la para, vamos a la otra. A mí me da pena como moza. Pero es que, ajá, ¿por qué te da pena? No, porque la gente es cruel con él. Y él es buena gente, en verdad. Está bien, lo voy a dejar ahí. Sí, sí. Sí, para dejarlo ahí. No quiero ser cruel. No, no, no es que quiero ser cruel. Lo que pasa es que yo te voy a decir algo, lobo, a todas las acciones de la vida que nos... Ey, a mí me gusta, a mí me encanta. Sí, pero que tu vida personal lo puede incluir en tu vida profesional. Pero, mi amor, yo te voy a decir algo. Ahí no voy contigo. ¿Por qué a Shakira le aplaudimos la canción de las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan? Esa es su vida personal. Pero nos sentimos identificadas, nos sentimos representadas con lo que ella dijo. Ahora, como se manejaron algunas situaciones, ojo, yo no estoy juzgando, a mí me encanta, yo consumo la música de Mozart, pero las formas con las que se resultan algunas situaciones... Ey, no, no te pongas así, claro. Yo no estoy diciendo que está bien ni mal. Eso está bien, óyeme. La vida tiene tantas situaciones que cuando tú decides ser feliz de la manera que tú quieres, es excelente. Ahora, el hecho de que tú decides ser feliz no quiere decir que eso no tenga alguna repercusión dentro de las personas que te siguen, porque cuando eres tan influyente, hay consecuencias. ¿Y eso tú lo sabes, Maquello? Vale. Los quiero. Mañana nos vemos. A las 9. Siga con el universo. Oye, que gotora. Como en casa ya está aquí, como en casa ya llegó, con mucha alegría, con mucha diversión, también entretenimiento, variedad, información, calidad en tu televisión. Como en casa ya está aquí, como en casa ya llegó.